Señores, este mensaje va para Ahmed Ali. Ahmed Ali, hay alguien que se siente traicionada por ti. ¿Y? ¿Cómo cambian las cosas? Mira. Aparentemente la situación está como que fea porque se siente traicionada. Ay, bicho. ¿A quién es? ¿Qué hiciste o qué no hiciste? Venimos con los detalles. Ah, y no es Ana Cacho. Ah, no, esa no. Ah, papo. Mañana, usted no se mueva de ahí, acaba de llegar más información relacionada al caso de lo que íbamos a hablarle sobre a Ahmed Ali. Siga llegando información. Mañana le vamos a traer todos los detalles, así que a Ahmed Ali, mañana, sintonice dando.